Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento, sin drócula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Tome de vuelta, tú me descontrolas No paro de pensarte Partíme de paso, imaginando que Consigo me casé Con quien Por siempre te amé Ándase en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con quien Por siempre te amé We were young Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La cacica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Si tú me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con pie Y por siempre te amé Love you, girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con pie Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi mujer Eres mi letra Eres mi armonía Eres el agua Que me ahoga La melancolía Sin una chitaria Que te dejaron Esta melodía Convertida en poesía Bebé Platico se iba Si la estuve Romántico Pero le metemos brutal Más que ser No, 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 no Bueno, no Tanto que De esa nena Todas horas Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso, imaginando que Contigo me casé, el que produce es solo Siempre que amé, alas en mi cabeza, nena, todas horas Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso, imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé